Aunque la edad reproductiva ideal se encuentra entre los 4 meses, 5 meses hasta aproximadamente los 8 o 10 meses de edad en este caso nos hemos puesto a tratar de reproducir esta pareja que como les comentaba está cercano a los 2 años de edad voy a estarle presentando algunas imágenes de lo que ha sido esta tarea como pueden ver este pez es un pez maravilloso Royal Blue de la línea que ya es bastante conocida por todos y que llevamos mucho tiempo trabajando el pez se nota espectacular y en esta imagen está en aproximadamente unos 4 a 5 meses de edad este pez quedó guardado, quedó acá en beta 0 seleccionado como reproductor y ya hemos ido cogiendo algunas puestas de él ahora con determinadas situaciones que hemos tenido nos hemos necesitado de retomar estos padrotes que ya estaban como habitualmente nos referimos en edad de retiro, en edad de descanso nunca reproduzco peces mayores a 9 meses de edad para lograr esta reproducción lo vamos a hacer en un acuario de muy pequeño volumen como pueden ver es un acuario que logramos colocar escasamente medio litro de agua esto con el objetivo de que ya este pez que acabamos de introducir es un pez cuyas aletas han crecido demasiado tiene bastante membrana y la habilidad para nadar, la habilidad para desenvolverse por supuesto que no es la misma de un pez joven por lo tanto vamos a beneficiar a nuestro ejemplar que ya es todo un experto en el arte de la reproducción con crear un lugar o un espacio pequeño para que no tenga que sofocarse o se vaya a hacer muy larga el cortejo y la fase reproductiva la hembra que estamos usando es también una hembra de bastante edad es una hembra que tiene unos 14 meses de edad y esta pareja fue reproducida hace aproximadamente unas 4 semanas cerca de un mes aunque la hembra inicialmente no la vemos muy ovada confiamos en que si, si tenga la capacidad suficiente para aportar los necesarios óvulos para que sean fecundados por el pez esta pareja en particular pudieron ver hace algunas semanas estuvimos publicando un vídeo donde estábamos colocando esta es la hembra que cuidó su puesta una hembra que cuidó de sus alevines, hizo un nido de azola por lo tanto esperamos que se desenvuelva muy bien toda la reproducción no son primerizos ninguno de los dos y ya entre sí son pareja algo que hemos notado es que los peces que ya se reprodujeron entre sí crean como una situación especial crean como cierta privacidad entre ellos como cierto gusto y realmente no se agreden cuando se vuelven a encontrar la reproducción entre ellos cada vez es más sencilla aquí vemos las primeras imágenes del cortejo ya vemos que nuestro pez con cierto grado de dificultad logra abrazar a su hembra y estos primeros abrazos son para nada productivos aunque parecen abrazos de muy buena calidad no vemos expulsión de huevos si cabe notar que el ovopositor de la hembra se ha hecho más prominente se ha engrosado y se logra ver el orificio por donde van a salir los huevos a través de este ovopositor u oviducto pasado aproximadamente unos 30 minutos ya han tenido varios abrazos y como podemos ver ya están cayendo los primeros huevos ya fecundados en este caso y como es costumbre los primeros abrazos pueden no producir huevos después escasos 3, 4, 5 huevos por abrazo y a medida que vaya a pasar el tiempo vamos a ver que van apareciendo cada vez mayor cantidad de los mismos esta hembra que es muy experimentada y que por tener aletas de menor tamaño podemos observar como perfectamente ella ayuda en la recolección de los huevos no solo en la recolección de los huevos sino que también los lleva hacia el nido y ayuda en la confección de burbujas colocándolos ahí estos peces ya luego de pasar un tiempo les puedo contar que tuvieron un cortejo de abrazos de aproximadamente unas 6 o 7 horas comenzamos grabando este vídeo muy temprano en la mañana y ya las características del nido son otras ya hay un tanto más de burbujas y sobre todo una gran cantidad de huevos que asumimos que estén fecundados ya el macho y la hembra no realizan abrazos ya la actitud es otra pero sin embargo comparten muy bien como podemos observar el acto de cuidar sus huevos de mantener en las mejores condiciones el nido por lo que y basado en la experiencia que tuve con esta pareja hace unas semanas voy a mantener la hembra por un día más o por unas horas más si el macho no cambia de actitud y coge una actitud agresiva hacia ella rechazándolo del nido voy a permitir en este caso que es un macho de ya bastante edad y una hembra muy dócil voy a permitir que hagan lo mismo de la otra vez que entre los dos logren cuidar la camada esta camada si les resulta interesante déjenmelo en los comentarios y podremos documentar todo el proceso en caso de que pueda persistir la pareja con los huevos durante el proceso de eclosión voy a estarle tratando de llevar imágenes de la mejor calidad posible con el fin de compartirles esta experiencia que hoy nos sumamos a documentar y nada amigos esto es lo que les puedo contar de mi corta experiencia reproduciendo peces de tanta edad cosa que como les dije no es lo recomendable y que habitualmente no hacemos acá en Beta Cero pero bueno sumado a la experiencia que nos estuvo compartiendo el amigo César de Betas Colección Hinojosa donde él si ha reproducido peces de mucho más de un año y medio a dos años de edad incluso de dos años y medio nos hemos dado a interesarnos por este tema y tratando de documentar la mayor cantidad de sucesos posible con el fin de poder estudiar que tan loables o que tan conveniente es reproducir peces de este edad si te ha servido el vídeo si crees que es interesante la experiencia regálame un like y si es primera vez que llegas a este tu canal Beta Cero te invito a que te suscribas muchas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de este vídeo sin más me despido como siempre diciéndoles un saludo tengan todos su amigo Beta Cero les desea lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!